En un hueco de cadera, o en un solitario y oscuro he campado, detrás de una furgoneta, un cuello que para el poco iluminado. Allí pico mi boleto, allí pierdo mi vergüenza, y tengo valor de nuevo para enfrentarme al mundo que a mí me desprecia. Mare, no sabe siquiera el veneno amargo que llevo aquí adentro. Mare, siento que me quiera por todo el calvario que está padeciendo. Tengo clamando los altos de la mala suerte, matando mi cuerpo, de un negro cantado, encierra mi mente y acorta mi aliento. Nadie, nadie se para un momento, y tiente una mano pa' que se levante en el que está caliento. Señor, dame dos ruidos. Señor, ayúte con algo. Señor, tengo dos niñitos. Mucho tiempo parado, señor. Señor, soy un tropeadito. Hasta cuando mi condena, con tu poder infinito, rompeme y ya estás, cadera. No, 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 no. Mare, ¡Vamos! L así, chau. Gracias por ver el video